El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, se reunió este sábado con integrantes del próximo Gabinete de Seguridad, en su casa de transición. El general Luis Cresencio Sandoval González, futuro secretario de la Defensa Nacional, salió de la reunión con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Pic.twitter.com.n4olcric9u.jluisarandaf.joloarfa.27 de octubre de 2018 El inmueble ubicado en la colonia Roma Sur, llegaron después de las 11 horas, los próximos secretarios de la Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval, y de la Marina Armada de México, almirante José Rafael Ojeda Sandoval. También arribaron los futuros secretarios de Seguridad, Alfonso Adurazo, de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y Alejandro Encinas, propuesto como subsecretario de Derechos Humanos. A la reunión privada también asistieron Alejandro Herzmanero, asesor de estrategia de seguridad, y Juan Ramón de la Fuente, próximo representante de México ante la Organización de las Naciones Unidas, ONU.